que tal amigos este relato que les voy a contar no hace mucho tiempo que sucedió es decir no es la típica historia de hace mucho tiempo sino les estoy hablando de hoy en la actualidad cuando uno piensa o cree que las brujas ya no existen en este pueblo llamado solotepec fue algo bastante aterrador lo que a mí me sucedió y en verdad no se lo deseo a nadie esto que vivió mi familia y yo fuimos atacados por dos brujas entraron a mi casa y tenían la única y mala intención de llevarse a mi nieta quien tiene aproximadamente tres años quienes habitamos en este pueblo sabemos que las brujas pueden tomar diferentes formas como animales comunes otras pueden ser como grandes bolas de fuego o una especie de ave la cual pareciera tener una piel bastante resbalosa les comento que mi familia es bastante grande está conformada por mis hijos algunas de mis nueras mi esposo y por supuesto mi nieta seremos cerca de 10 integrantes mi casa no es muy grande pero más sin embargo vivimos tranquila y pacíficamente o al menos es lo que yo pensaba recuerdo que era el mes de marzo cuando empezó a suceder una serie de situaciones un tanto ajenas y extrañas es decir cosas paranormales las cuales si les hubiera dado importancia nada de esto hubiera sucedido mi casa no tiene una puerta principal no es como la mayoría de las casas de ustedes y además ésta se encuentra a pie de la calle pero más sin embargo los demás cuartos donde duerme el resto de la familia cuentan con sus respectivas puertas recuerdo que días antes que me sucediera este evento paranormal a muy altas horas de la madrugada se empezaron a escuchar ruidos extraños los cuales me despertaban y alcanzaba a escuchar que provenían de la parte trasera de la casa justamente detrás del cuarto donde duermo escuchaba una serie de pisadas de algún animal que iban y venían desperté a mi marido pues me encontraba muy nerviosa posteriormente escuchamos como si algo empezara a rascar las paredes a los pocos minutos unos perros los cuales tengo en la azotea empezaban a ladrar por lo que me imaginé que podría ser alguna especie de animal de la zona o algún gato perdido tanta fue mi curiosidad que iba y revisaba todos los días la parte trasera de la casa más no había nada estaba como siempre una pequeña brecha entre la casa de junto desde mi punto de vista difícilmente podrían dar alguna persona le pregunté a uno de mis hijos quien duerme con mi nuera y mi nieta en uno de los cuartos y que precisamente pega con ese pequeño callejón además de que en su cuarto cuenta con una ventana le pregunté si durante las noches pasadas había escuchado algún tipo de animal alguna pisada o ruido extraño en la parte trasera de la casa a lo que él me dijo que no había percibido nada que todas las noches él ha dormido tranquilamente fui con mi vecino y le pregunté si él había escuchado algunos ruidos extraños las últimas noches a lo que él me dijo que no había escuchado nada que todo había estado con normalidad me quedé algo inquieto al escuchar ambas respuestas pensaba que podría ser y me imaginé sólo una cosa los días pasaban y aquellos sonidos se repetían así que decidí uno de tantos días esperar a que llegara la noche junto con uno de mis hijos y mi esposo nos sentamos en un par de sillas junto a una taza de café se dieron las 12 de la medianoche y nada sucedía nada se escuchaba el reloj simplemente continuaba su camino sólo se escuchaban los sonidos de la noche estaba a punto de ganarme el sueño cuando cerca de las 2 de la madrugada se empezaron a escuchar ruidos detrás de la pared ahí estaba de nuevo aquel animal mi hijo tomó una pistola de balas de salva mi esposo tomó un palo y yo agarré la lámpara y juntos salimos fuera del cuarto atravesamos el patio de la casa y salimos a la calle caminamos con sumo cuidado hacia la parte trasera de la casa al salir vi una calle silenciosa y como vivo cerca de la cima del cerro pude ver un pequeño banco de niebla a las faldas del mismo cerca del campo de fútbol al llegar a la parte trasera mi hijo con sumo cuidado ingresó su mano sobre aquel pequeño callejón que divide ambas casas y entonces disparó cuál fue nuestra sorpresa que ésta falló lo hizo de nuevo y no se accionó me asomé rápidamente alumbrando con la lámpara sobre aquel callejón esperé ver algo aterrador más no había nada pensé que este animal se había ido justo cuando mi hijo hizo accionar por primera vez el arma sin más resignados nos metimos a la casa esperamos una hora más pero este animal ya no volvió por lo que nos fuimos a acostar llegó la siguiente noche y esperé junto con mi marido nuevamente se dieron las dos de la madrugada y nada se escuchaba al parecer este animal no vendría hoy así fue ese día fue con tranquilidad posiblemente se había espantado y había decidido no volver pero lo peor estaba por venir al siguiente día me sentía bastante cansada ya tengo una edad algo avanzada por lo que el no dormir me afecta bastante así que ese día me dispuse a dormir a buena hora me fui a dormir cerca de las 10 de la noche ya que había terminado mis deberes me acosté y caí en un sueño bastante profundo llegó la madrugada y algo extraño sucedía a las fueras de la casa a lo que por alguna extraña razón yo no escuché esa noche pasó lo siguiente una de mis nueras quien es mamá de mi nieta se encontraba haciendo su tarea ya era bastante tarde miró al reloj y vio que eran cerca de las 2 de la madrugada cuando comenzó lo aterrador comenzó a escuchar ruidos extraños afuera de la casa como si alguien estuviera peleando pensó en salir para ver si alguien necesitaba ayuda en eso empezó a escuchar como en la azotea algo empezó a dar vueltas bruscamente los perros empezaron a ladrar y algunos gatos a maullar le estaba empezando a dar bastante miedo y a sentir preocupación por lo que comenzó a rezar y en ese instante todo se calmó y sin más escuchó un fuerte golpe un golpe como si hubiera roto un vidrio por lo que salió corriendo hacia la habitación de su hija quien se encontraba con su padre al llegar al cuarto escuchó como su marido estaba gritando y maldiciendo golpeaba los muebles como si estuviera peleando con algo o alguien trató de encender el foco más este no prendió todo estaba obscuro y sólo escuchaba que su marido decía la niña la niña ella sin más la buscó más no la encontraba entró en pánico y le dijo que no estaba en su desesperación buscó debajo de la cama y ahí se encontraba tanto fue el alboroto que causaron que el resto de la familia despertó todo este alboroto hizo que me despertara a mí también con mucho esfuerzo lo hice sentí como si me hubieran dado un calmante escuché que mi hijo se encontraba peleando y discutiendo me levanté a toda prisa y corrí junto a su cuarto crucé el patio de la casa vi a mi nuera fuera del mismo mientras él se encontraba en el cuarto forcejeando entré quise prender la luz y ésta no se encendió enseguida llegaron mis otros hijos y entraron al cuarto me acerqué junto con mi nuera y le pregunté que si todo estaba bien ella sólo decía que la bruja quería llevarse a la niña miré al otro lado de la calle en una de las casas y con la poca luz del alumbrado público vi que ahí estaba un bulto negro una segunda bruja al verla estrecho a volar rumbo en dirección a las antenas del cerro mi esposo comenzó a pedir ayuda a los demás vecinos quienes salieron a los pocos minutos segundos más tarde salieron mis hijos les pregunté cómo estaban simplemente los vi nerviosos la bruja con la que ellos habían peleado se había ido dicen que salió por la ventana al siguiente día le pregunté a mi hijo que había sucedido y él me comentó que se encontraba viendo su teléfono que estaba esperando que su esposa se fuera a acostar pero que por alguna extraña razón no sabe cómo se durmió pero lo despertaron los fuertes golpes que se escucharon arriba de la azotea al despertar y una especie de ave negra la cual estaba sobre su hija por lo que le alcanzó a sujetar y la aventó sobre la ventana provocando que ésta se rompiera y de ahí metió a la niña bajo la cama mientras él empezó a golpear a aquella bruja le pregunté por el aspecto que tenía este ser esta bruja él me dijo que es muy parecida a un ave pero que su piel es bastante resbalosa bastante lisa que por más que tú intentes agarrarla esta se te escapa de las manos por lo que en su constante pelea que tuvo con este animal apenas y pudo darle unos cuantos golpes al escuchar esta versión junto con la de mi nuera efectivamente pude concluir que esa noche pensaban atacar dos brujas a mi familia pero gracias a los perros quienes detuvieron a la segunda bruja mi hijo pudo despertar sabemos que estos animales tienen una serie de mañas tienen el poder de dormir a la gente o algunos animales ese día no dudo que me hayan dormido a mí para poder hacer sus fechorías al día siguiente fui a chonacatlán y compré semillas de mostaza se dice que las brujas odian estas semillas y les impide entrar llegué a mi casa y las regué si tienes un niño recién nacido no te dejes llevar por ser ya un pueblo grande o la ciudad este tipo de seres existen y pueden atacar cuando menos lo esperas hasta aquí llega el relato del día de hoy amigos espero les haya gustado no olviden suscribirse para no perderse los próximos relatos que estaremos subiendo asimismo si tienes un relato que contar en la descripción encontrarás el correo de contacto esto fue relatos paranormales hasta pronto